A mucha demencia la cosa está buena, tiene lo que vamos a hacer A mucha demencia entro a mi sistema, tiene lo que vamos a hacer Hay un party después del party, que se llama el after party ¿Con quién? Es con mi amiga Mari ¿Con quién? Es con mi amiga Mari Hay un party después del party, que se llama el after party ¿Con quién? Es con mi amiga Mari ¿Con quién? Es con mi amiga Mari Aló Me llamo Cristina, 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 Cristina Me llamo Cristina, 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 Cristina Ah, dança aí Cristina que tá tudo legal Rebola pra você, já é muito normal Pega aqui minha bebida pra você beber um pouco Agora faz o toma, toma que você me deixa louco Rebola, vai quebrar A Cristina da balada não é quieta Vai, joga, se liberta E nos rolês você sempre é a mais bela Lá vai Cristina Perdendo a linha Tá bem louquinha Joga a menina Não para Cristina Não para Cristina Hay um party depois do party, que se chama el after party ¿Con quién? Es con mi amiga Mari ¿Con quién? Es con mi amiga Mari Hay um party depois do party, que se chama el after party ¿Con quién? Es con mi amiga Mari ¿Con quién? Es con mi amiga Mari Me llamo Cristina, 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 Cristina Me llamo Cristina, 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 Cristina Juana Mari, Maria Cristina Huelha que se está quemando algo en la cocina Fuma a los pulmones y pa' la mente medicina Bien, bien, bien buena y de una nota asesina Lleva suave, sativa Te pone arriba Te pega pero no te derriba No te da nada, el sueño te activa Cancaí, cancaí Suave, sativa Te pone arriba Te pega pero no te derriba No te da nada, el sueño te activa Cancaí, cancaí Hay um party depois do party, que se chama el after party Con quien? Es con mi amiga Mari Con quien? Es con mi amiga Mari Hay um party después del party, que se llama el after party Con quien? Es con mi amiga Mari Con quien? Es con mi amiga Mari Me llamo Cristina, 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 Cristina Me llamo Cristina, 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 Cristina Alano Mafio Justin Killen Chino Jack La criatura Alcobor Richie Peña Cuna